Ahora vamos a comenzar una extensa charla que hemos logrado con la Directora Nacional de Sanidad Animal. Se trata de la doctora Simena Melón. Ella hace referencia a continuación a la detección de un caso de influenza aviar en Laguna de los Pozuelos, en la provincia de Jujuy. La gripe aviar es una enfermedad viral, es un virus de, se llama influenza aviar, en este caso el subtipo que se está presentando es de alta patogenicidad. Y es un virus que afecta a las aves, la mayoría de las aves, todas las aves, tanto sean silvestres como lo que llamamos domésticas o de corral, que son las gallinas, los gallos, los patos, los gansos, todas aquellas aves que son de producción y que también en muchos casos la gente las tiene para autoconsumo en sus propios domicilios. ¿Cómo se transmite? La enfermedad entre las aves se transmite por contacto directo entre ellas y es altamente difusible. Lo que está ocurriendo en nuestro territorio es que la enfermedad había aparecido fuertemente en Estados Unidos y en Canadá, en el hemisferio norte, también está en Europa y en Asia, y la enfermedad viaja con la ruta de las aves migratorias, las aves silvestres que migran del hemisferio norte al hemisferio sur en nuestra primavera y nuestro verano, son vehiculizadoras del virus y traen el virus a los lugares donde reciben estas aves migratorias, que son lugares de asentamiento de aves migratorias acá en nuestro país. Se veía ya que la enfermedad empezaba a avanzar hacia América del Sur y que teníamos focos muy próximos aquí en países vecinos, ¿no? Exactamente. Nosotros, de hecho, en las últimas dos o tres semanas veníamos trabajando fuertemente en Salta y Jujuy. Yo estuve allá la semana pasada porque, bueno, la enfermedad venía bajando, como decimos, de Centroamérica, a los países de la costa del Pacífico, en América del Sur, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, y también había aparecido en Bolivia, en Cochabamba, que tiene bastante cercanía con lo que es nuestro territorio. Entonces pensábamos que si las aves migratorias habían llegado hasta ahí, seguramente podían en esta oportunidad también alcanzar nuestros humedales o lugares de asentamiento de las aves. Laguna de Pozuelos, en el noroeste de Jujuy, en La Puna, era uno de estos lugares donde era posible o probable encontrar. Nosotros veníamos trabajando ya desde la primavera, verano, fuertemente con los parques nacionales, con el Ministerio de Ambiente, con fauna silvestre, con parques nacionales provinciales, haciendo recorridas, revisando las aves. Generalmente son extensiones muy grandes, hay mucha cantidad de aves en estas lagunas, humedales, pero la gente de parques nacionales y de fauna está haciendo un muy buen trabajo recorriendo la zona e identificando animales que pudieran estar muertos para poder ver si era influenza aviar de alta patogenicidad. Habíamos tenido dos sospechas ahí en la Laguna de Pozuelos, en el noroeste de Jujuy. Ambas habían dado negativas y esta tercera que encontraron estas especies de gansos andinos con mortandades y se mandaron a analizar y dieron positivas. Eso es una buena señal porque quiere decir que la descubrimos apenas ingresó a nuestro territorio a través de las aves migratorias y eso nos da una buena oportunidad para trabajar en lo que ya preveíamos que teníamos que trabajar en esto de la emergencia, que es contenerla, contener, hacer anillos de vigilancia alrededor, de vigilancia epidemiológica, anillos de 10 kilómetros. La zona de la puna es una zona con baja cantidad de viviendas o de asentamientos de viviendas, entonces eso también es bueno. Los lugares donde hay casas y pueden haber aves de traspatio se están recorriendo, se le está comunicando a la comunidad que tienen que estar vigilantes de que las aves no se mueran o no tengan síntomas. Eso es una manera de contención y además bioseguridad. No permitir ni que las aves de traspatio que uno puede tener en el fondo de la casa o del campo ni en las granjas comerciales de gallinas ponedoras y de pollos parrilleros que no tomen contacto con las aves migratorias y con las aves silvestres. Esto se logra poniendo mallas, metiendo las gallinas o las aves que se tengan en un gallinero, que tenga alambre tejido. De alguna manera evitando que las aves silvestres puedan acceder a los lugares donde las aves domésticas toman agua o comen. Esas son todas maneras de evitar el contacto de las aves silvestres con las aves domésticas y así evitar que se siga dispersando y avance la enfermedad en nuestro país.